Si estás buscando oler delicioso y provocar suspiros por tu aroma, no te puedes perder las propuestas de perfumes que traigo hoy. Quédate conmigo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy María Pía y les doy la bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de perfumes exquisitos, únicos y que van a provocar más de un suspiro. Sin más dilación, comenzamos. Vamos a comenzar con Barbary Britt. Este es un perfume muy agradable. Es dulce, frutal, almendrado, cítrico. Un aroma que enamora y que roba suspiros. Este es uno de mis perfumes más halagados tanto por hombres como por mujeres. Es un aroma muy fácil de gustar y muy fácil de llevar. Y yo misma cuando lo llevo puesto, voy acercándome durante el día para tener más de esta fragancia exquisita que me encanta. Una mujer que huele a Barbary Britt es inolvidable. Este perfume es muy versátil, es dulce, tierno y envolvente. Es una belleza. Yo tuve este perfume aproximadamente en 2007. Me encantaba. Era prácticamente mi perfume firma. Y se me acabó y no lo volví a encontrar en ese momento. Lo busqué durante años. No saben cómo lo extrañé. Y aproximadamente en 2019 lo volví a encontrar reformulado. Y no lo pensé dos veces y lo compré. Estoy segura de que a mí este perfume me ha robado más de un suspiro. Porque realmente lo extrañaba muchísimo. Ya lo había hecho parte de mi vida. Ya lo había hecho parte de mí. Este aroma es de los que enamoran para siempre. Tiene notas como almendra, pera, lima, azúcar. Tiene peonía, vainilla, batonca y ámbar. Por último, sus acordos principales son dulce, vainilla, frutal, almendra, cítrico, nuez y ámbar. Mi primera recomendación de perfume, si es que quieres provocar suspiros, si es que quieres robar suspiros, esta es una excelente opción. En segundo lugar tenemos a Good Girl de Carolina Herrera. Y a mí me pueden decir que este perfume está masificado. Me pueden decir que a muchas personas no les gusta la presentación. El frasco, que dicho sea de paso, a mí me fascina. Me parece hermoso. Me pueden decir lo que sea, pero no hay nada como esta belleza de aroma. Está bien hecho. Tiene una calidad altísima. Tiene un desempeño muy bueno en piel. Y una proyección también excelente. Yo no le encuentro ningún pero a este perfume. La verdad es que me encanta. Lo he tenido y este es mi segundo frasco. Lo he repuesto porque ya lo hice parte de mí también. Además, es uno de los aromas más conquistadores, acogedores, sexys e impactantes del planeta. Este perfume es matador de pieza a cabeza. Llama bastante la atención y da ganas de seguir percibiéndolo. Es súper adictivo, intoxicante y único. Tiene notas como almendra, café, jazmín, zambac, abatonca, cacao, vainilla, praliné, ámbar, canela, entre otras muchas notas. El resultado es perfección embotellada. Sus acordos principales son dulce, floral blanco, cálido especiado, vainilla, cacao y ámbar. Este perfume es exquisito. Me ha pasado ir por la calle caminando y percibir este aroma y tener que voltear automáticamente. No sé qué tiene este perfume, pero definitivamente es muy especial. Si tiene este efecto en las mujeres y a las mujeres nos parece un aroma irresistible, imagínense a los hombres. Si quieres tenerlo suspirando, considera utilizar Good Girl de Carolina Herrera. En tercer lugar tenemos a Miss Dior Eau de Perfume Reformulación 2021. Este es un aroma sofisticado, delicado, femenino, tierno, dulce. Otro generador de suspiros sin lugar a dudas. ¿Quién podría quedar indiferente a este aroma maravilloso? Yo creo que nadie. Es agradable, envolvente. Este perfume es como una caricia. Tiene nota de melocotón en el corazón que le aporta una sensación de suavidad y delicadeza. Una verdadera belleza este perfume. Me encanta. Les cuento cuáles son sus notas. Tiene notas como iris, peonía, albaricoque, rosa. Tiene melocotón, que ya les dije. Tiene vainilla, almizcle, abatonca, sándalo, entre otras notas. El fondo es dulce. Tiene la vainilla trabajada por Dior, que es una vainilla increíble, súper elegante y sofisticada. La abatonca también le aporta mayor dulzura, mayor profundidad a este aroma. Es precioso, súper recomendado para provocar suspiros, para robar suspiros. Sus acordos principales son vainilla, polvoso, rosa, frutal, floral y dulce. En cuarto lugar tenemos a Touch the Toes. Este es un aroma muy especial y bonito. También me ha pasado estar caminando por la calle y percibir ráfagas de este aroma y tener que voltear para ver quién lo estaba llevando. Este es un aroma que definitivamente llama mucho la atención. Como esencia es espectacular y también es de los que provocan suspiros. Este es mi segundo frasco. El primer frasco que tuve, lo tuve cuando estaba en la universidad y utilizaba este perfume para ir a hacer mis primeras prácticas a una empresa. Y me acuerdo de esta sensación de sentirme acogida, abrigada, acompañada durante varias horas. Este es un perfume que me encantaba utilizar y que también extrañé mucho cuando se me terminó. Estoy segura de que a mí también me ha robado uno que otro suspiro. Este perfume es muy bonito. Es un aroma que se reconoce fácilmente. Tiene notas como fresia, liria de los valles, tiare, jazmín, tiene frambuesa, almendra, vainilla y arándano, entre otras notas. Y sus acordos principales son frutal, floral, dulce y almendrado. Una maravilla de aroma. También un perfume que enamora para toda la vida. En quinto lugar tenemos a Pure Mask de Narciso Rodríguez. Este es un perfume puro, limpio, delicado, suave y femenino. Y un aroma como este solamente puede producir las sensaciones más bonitas y más agradables a quien lo perciba. Si me conocen, saben que es uno de mis perfumes favoritos desde que lo tengo. Es uno de los más halagados también por hombres y por mujeres desde que me lo compré el año pasado. Cada vez que me lo pongo prácticamente alguien me dice que qué bien huelo, que qué estoy usando. Hace aproximadamente dos semanas me lo puse para ir al colegio de mi hijita para dejarla. Y una amiga del colegio me abrazó para saludarme y no me quería soltar. Y me tuvo que preguntar qué perfume estaba utilizando. Le envié los datos, toda la información para que se lo pueda comprar si es que le gusta en su piel. Pero este es el poder que tiene este perfume. Es un aroma maravilloso que sí o sí genera más de un suspiro. Podría parecer una fragancia muy simple. De hecho, tiene poquísimas notas en su composición. Tiene solamente tres notas. Tiene nota de almizcle, flores y cachemira en el fondo. Pero lo cierto es que este perfume es muy especial y es para mí como poder femenino embotellado. Es hermoso. Tiene solo cuatro acordes. Son almizclado, floral, polvoso y amaderado. Mi quinta recomendación para robar muchísimos suspiros. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, déjenme un dedito arriba. Suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho y les gusta mi contenido. Compartan este video con gente que piensen que les puede interesar. Cuéntame en comentarios cuáles son los perfumes que ustedes utilizan y que por experiencia saben que generan suspiros, que me va a interesar mucho saberlo. Y ahora sí, me despido. Les mando muchos besos. Un fuerte abrazo. Les deseo como siempre lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y hasta la próxima.